Y espectacular resultó el recibimiento de la afición de los seguidores de Deportivo Pasto al cuadro sureño después del arribo precisamente proveniente de la capital de la república. Cada uno de los seguidores de la institución ratificaron su cariño y agradecimiento por la excelente campaña cumplida en este semestre de 2019. Muchas gracias por esta alegría, llegamos hasta el final, la aguerreamos como debe ser. Felices, felices con lo que hizo, contentísimos. Una cosa de esas ojalá se vuelva a repetir en el otro semestre. Muchas gracias por habernos hecho quedar tan bien, porque me siento muy orgullosa de ellos y el trabajo que hicieron. De todas maneras fue un excelente trabajo y creo que todas las personas, hablo por mí en general, nos sentimos muy orgullosos de nuestra tierra y de lo que tenemos aquí. Hay campeones que ganan trofeos y hay otros que nos ganamos el respeto y el cariño de la gente. Los seguidores del cuadro nariñense acompañaron desde el municipio de Chachagüí en una caravana multicolor hasta nuestra capital, exaltando la labor cumplida por el cuadro nariñense. Este es un pueblo grande que recibe a unos grandes, a quien recibimos es a unos guerreros, a quienes lo entregaron todo. Es un reconocimiento a quienes todos vimos, entregaron todo. Por la felicidad, por la alegría de este pueblo del departamento de Nariño. Gratitud a los jugadores, al cuerpo técnico, al cuerpo directivo del Deportivo Pasto y a esta hinchada maravillosa. De verdad, un pueblo que se merece cada vez más y seguiremos acompañando como desde el primer día. El equipo por su parte entrará en un pequeño receso de labores y sus actividades y tomará en próximos días nuevamente su proceso de cara al segundo semestre de este calendario.